La oportunidad de ver artistas nuestros es poniendo fuera, arriesgando, poniendo el pie afuera de esta zona de confort que es pintar aquí. Y para nosotros, quiere decir que arriesgamos que otros, con otros ojos, con otras miradas, más críticas seguramente, empiecen a mirar nuestra obra, la obra de nuestros artistas. Y crecemos evidentemente junto a que está en México porque tenemos que seguir arriesgando obras. Cosa que hemos hecho con mucha cautela, porque según que hemos sido cuidadosos en este proceso, pero que evidentemente crece. Creo, si no me equivoco, que hay 36 artistas exponiendo hoy aquí, que no son todos, pero que son todos los que tienen la obra terminada para poner este año. Y que además tienen otros trabajos ya en trámite y otras exposiciones en trámite. Y eso demuestra ese crecimiento. Pero el crecimiento evidentemente no es solo el número y el término que desarrollar la habilidad manual de hacer algo. Es también el crecimiento personal. Si el artista crece en la medida en que encuentra un lenguaje, o que tiene algo para decir, o que encuentra con esa vida una forma de comunicación con los demás, como lo hacen los demás, los que escriben o los que cantan. Traigo el saludo de nuestro intendente, Carlos Enciso, que está feliz también por esto. Por el desafío de haber apostado en aquel momento por qué Florida no puede tener un taller de pintura. Por qué no podemos tener nuestra propia escuela y empezar a generaciones. Cuando hablo de generaciones, están desde los jóvenes, los adultos y adultos mayores en algunos casos también. Que nos vayan generando un sendero por el cual también a Florida se lo reconozca y se lo conozca fuera de nuestros límites, por nuestra creatividad, por nuestra cultura y por lo que ellos han podido dejar aquí también. Así que sé de la felicidad y sé del orgullo de Carlos Enciso de los logros que hemos obtenido en estos ya siete años de administración y de gestión cultural en sus diferentes variantes. Pero esto, el MAVEA que hoy tenemos acá y esta exposición maravillosa en calidad, en técnica, tanto en las obras que vemos en las paredes como en las escrituras, estas obras que vemos aquí también, realmente como gobierno departamental nos llena de orgullo.